muchas gracias señor presidente señor presidente de la asamblea nacional señoras y señores asambleístas dentro de la sesión número seiscientos sesenta y ocho y su continuación del día de hoy viernes quince de mayo de dos mil veinte en mi calidad de vicepresidente de la comisión especializada permanente del régimen económico y tributario y su regulación y control en ejercicio de la presidencia y como ponente delegado del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas de conformidad con el artículo veinte numeral ocho artículo sesenta y dos artículo ciento treinta inciso cuarto y artículo ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa por este medio me permito presentar a usted la siguiente moción toda vez que se ha dado cumplimiento de manera oportuna al procedimiento legislativo previsto y por cuanto el alcance del articulado texto final para votación correspondiente al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas ha sido tratado y debatido en segundo debate por parte del pleno de la asamblea nacional ha sido oportunamente difundido y por cuanto el mismo recoge e incorpora las observaciones que durante la continuación de la sesión número seiscientos sesenta y ocho se han presentado moción la aprobación del mismo hecho lo cual y de manera posterior a la correspondiente revisión y ajuste de forma y estilo que corresponda por parte de la secretaría general sea remitido al ejecutivo para la continuación del trámite constitucional y legal pertinente señor presidente tenga la bondad de someter a votación la moción que presentamos a la correspondencia de la